A algunos de ustedes no han estado por las últimas cinco semanas, cuando me ven aquí en la plataforma dicen ¿Y quién es ese chavo que está ahí en la plataforma? Ese muchacho si eres de Venezuela y ese chamo ya están dando oportunidad a los chamos para que estén pastores Claro esta es una iglesia que tratamos de impulsar a los jóvenes como nosotros verdad para que estemos aquí Pero me da muchísimo gusto si no has estado las últimas cinco semanas te lo digo porque no había predicado en las últimas cinco semanas Al menos aquí en la plataforma les agradezco muchísimo a nuestros líderes André e Iram que estuvieron haciendo un trabajo fenomenal en esas cinco semanas Pero no pienses que yo andaba tal vez tomándome unas vacaciones o haciendo otras cosas de hecho esto es lo que anduve haciendo en las últimas cinco o seis semanas Septiembre y octubre son semanas un poco pesadas para mí en el sentido de que me hacen invitaciones para hacer cursos en el seminario por ejemplo Estamos en el seminario teológico de Dallas terminamos un curso ahí en el seminario teológico de Dallas No sé si tengan esa foto también acá en la pantalla grande pero si la puedes ver Algunos miembros de nuestras congregaciones han estado ahí También tuvimos la oportunidad de viajar a la ciudad de Tampa, Florida donde estuvimos dando un curso por una semana en un instituto bíblico por allá Muchos de estos muchachos que ustedes ven por ahí después salen como misioneros a otras partes del mundo Entonces tuve un privilegio de pasar un tiempo con ellos son aproximadamente como 120 de ellos Tuvimos la oportunidad de estar también en la ciudad de Fort Lauderdale en la Florida también Nos hicieron una invitación estuvimos enseñando en ese lugar y también tuvimos la oportunidad de ir a Costa Rica Tenemos algunos ticos por aquí claro que sí esos ticos tenemos algunos de ellos varios por aquí Tuvimos la oportunidad de estar presentando solamente en San José de Costa Rica la semana pasada Y aproximadamente 30 horas de instrucción así que saben aprovechar a los mexicanos estos ticos por allá Entonces tuvimos la oportunidad de pasar tiempo con algunos misioneros Que básicamente van a salir a diferentes partes de Centro y Sudamérica Y tuvimos un tiempo de compartir con ellos por ahí en ese lugar Me dio muchísimo gusto esta persona que está aquí en medio es un sudcoreano el cual habla coreano Habla español perfecto y habla inglés perfecto entonces tuvimos la oportunidad de pasar un tiempo con ellos Pues bien como te decía anteriormente tuvimos la oportunidad hemos tenido la oportunidad en las últimas cinco semanas De escuchar una serie que se llama Jesús inesperado Normalmente André nos habló del Cristo divino del Cristo humano del Cristo fiestero Después vino Irámi nos habló del Cristo irreligioso de también aquel Cristo que venía y también se llegó a enojar Y nos hablaron de eso y ahora cerramos la serie con esta pregunta Es una pregunta que me hacía mi maestro de cálculo cuando estaba en la universidad Nos enseñaba algo nos decía al final y que con todo esto que les acabo de enseñar Y que vamos a hacer y que vamos a hacer nosotros el día de hoy Con todo lo que se nos ha enseñado en las últimas cinco semanas Con lo que hemos aprendido a través de los años Porque la pregunta que quisiera responder el día de hoy es ¿Cuál es el resultado de todo esto? Si el día de hoy decidimos seguir a Cristo Y una canción muy bonita que me encanta Si el día decidimos nosotros seguir a Cristo ¿Qué significa seguir a Cristo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la recompensa? Y muchos de nosotros decimos pues es vida eterna Algunos de nosotros de hecho tal vez podríamos decir Es una mejor, es una mejor persona Pero sabías tú que cuando Jesús vino cuando estuvo con sus discípulos Él no dijo sígueme te voy a ser una mejor persona Aunque nosotros sabemos que cuando seguimos a Jesús Somos una mejor persona Pero Él no dijo sígueme te voy a ser una mejor persona Y muchos de nosotros también a veces pensamos Bueno si sigo a Jesús voy a tener una vida sin dolor ni problemas Pero viene Jesús y nos dice sígueme Pero Él no dice te voy a dar una vida sin dolor ni problemas Entonces nosotros nos ponemos a pensar Entonces para qué seguimos a Jesús A veces algunos de nosotros en la religión donde nosotros crecimos O personas nos dicen mira si haces A, B y C Esto es lo que va a suceder en tu vida Tal vez vas a hacer una petición Y tal vez es una buena petición Es que una persona que está enferma se sane Que un matrimonio que está en problemas También sea reivindicado Y a veces nosotros se nos ha enseñado Hace esta petición Y sabes Dios responde a veces a nuestras peticiones milagrosas Y eso nos ayuda a algunos de nosotros Porque queremos ver eso Queremos ver que Dios responde Pero no siempre es así Si estás de acuerdo que no siempre es así De hecho algunos de nosotros estamos pasando situaciones En estos momentos donde hemos estado orando Y tal vez no vemos que Dios nos esté respondiendo ahorita Y queremos algo en nuestras vidas Porque algo fuerte está pasando en nuestras vidas Entonces qué hacemos señoras y señores Porque si no es una vida sin dolor ni problemas Si no fue de que nos va a hacer mejor A pesar de que eso viene como resultado de seguir a Jesús Entonces qué hacemos, qué hacemos El día de hoy me gustaría entrar a las escrituras Porque nos va a hablar Dios Y te voy a decir una cosa esta tarde Este es un mensaje para mí Yo espero, yo espero que Dios te hable a ti también Pero eso es una esperanza, es un deseo No es una expectativa Porque este mensaje Aun cuando lo estaba preparando Cuando estaba viendo esto Esto es lo que Dios me habló a mí Y han pasado cosas en las últimas semanas Donde Dios me ha hablado No auditivamente Pero he sentido su presencia He sentido lo que Él me está diciendo a mi vida Así que espero que el día de hoy Él nos hable a cada uno de nosotros ¿Qué te parece si antes entremos a las escrituras? Pues le pedimos a Él Que sea Él que abra nuestra mente Nuestros corazones también Te pido que cierres tus ojos en estos Por unos momentos Que te tranquilices Padre, danos tranquilidad en este momento Aquieta nuestros corazones Señor Sé que hay personas Tal vez estamos aquí Estamos pasando por alguna situación difícil Espero que en estos siguientes minutos Señor Aquietes nuestra mente Nuestro corazón Señor Danos tranquilidad Permítenos escuchar tu palabra Señor Háblanos Háblanos en esta tarde Señor Y después de eso permite Que vayamos y lo pongamos en acción Te lo pedimos humildemente Bajo el poder del Espíritu Santo Y en nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Pues entonces para mostrarte ¿Qué es lo que quiere Jesús que hagamos? ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos Cuando lo seguimos? Me gustaría entrar a un evento En la escritura Nos vamos a ir al libro de Mateo Si tienes tus Biblias ahí contigo Si lo tienes en tu teléfono Si no puedes seguirlo conmigo Como siempre vamos a tener las escrituras Aquí en las pantallas Y déjame hablarte acerca de Jesús Y déjame hablarte acerca de un Jesús En el Nuevo Testamento El cual viene Y el cual interrumpe la vida de personas Se encontraba Jesús por ahí Ve a unos pescadores Y se acerca a estos pescadores Y les dice sígueme Y estos pescadores Dejan lo que están haciendo Y siguen a Jesús Y a veces ni siquiera saben Qué es lo que les espera Pero Jesús los interrumpe Interrumpe sus vidas Espero que el día de hoy Dios interrumpa tu vida también Y muchos de esas personas Vienen con Él Ahora Jesús tenía Había tres grupos de seguidores En la vida de Jesús Uno eran las personas Que vivían en los pueblos Donde Él iba Y donde Él predicaba Y la gente veía Nos dice la Escritura Que multitudes Se arremolimaban Se juntaban alrededor de Él Arremolimaban Es lo que quería decir Se juntaban alrededor de Él Y venían Y estaban ahí con Él Eso era lo principal Que venía Pero después venía gente Que les servía a ellos Y tercero Había un grupo Que les podemos decir Sus discípulos Muchos de nosotros Los conocemos como Los apóstoles Algunos de ellos Escribieron libros Los cuales leemos El día de hoy Precisamente de un apóstol El día de hoy Vamos a leer De lo que Él escribió Acerca de Jesús Ahora este grupito De apóstoles Que venían con Él Ellos Los seguía Jesús Oraba con ellos Los cuidaba Los alimentaba Hacían muchas cosas juntos Y en una ocasión Jesús los trae Y fíjate Fíjate lo que les va a decir Ahorita vamos a leer Lo que va a decir Pero Jesús trae A sus discípulos Y nosotros Vamos a escuchar Es como si estamos Viendo una película Vamos a escuchar Lo que Jesús Les va a decir A estas personas Porque de ahí Vamos a extraer Nosotros un principio Para nosotros Así que Jesús Está ahí con sus discípulos Verdad Están ahí los doce Y fíjate lo que les va a decir A cada uno de ellos En Mateo 10 Capítulo Mateo capítulo 10 Versículos 16 al 22 Dice Los envío como ovejas En medio de lobos Por tanto Sean astutos como serpientes Y sencillos como palomas Y están los apóstoles Están empezando a escribir Porque ellos estaban Poniendo mucha atención Así como ustedes No escriben Pero sé que todos Lo están poniendo Aquí en su mente Y están escribiendo Que nos va a enviar A una misión Vamos a escribir Y Mateo se queda viendo Y dice Oh oh ¿Cómo que astutos Como serpientes Y sencillos como palomas? ¿A dónde nos vas a enviar Jesús? Y continúa Jesús Y les dice a ellos Tengan cuidado con la gente Los entregarán a los tribunales Y los azotarán En las sinagogas ¿Qué pasaría si hubieras sido tú El que hubiera estado Ahí a un lado de Jesús Y Jesús te está enviando Con este mensaje ¿Me van a azotar? ¿Me van a llevar a los tribunales? Bueno ¿Por quién me tomas Jesús? Yo pensé que íbamos a Íbamos a estar juntos Íbamos a ser populares Íbamos a ir a ciertos lugares Aquí alrededor de Galilea Íbamos a curar gente Íbamos a sacar demonios Íbamos a hacer todo eso Y la gente nos iba a aplaudir ¿Me estás diciendo Me van a azotar? Y Jesús les dice Por mi causa Por mi causa Los llevarán ante gobernadores Y reyes Para dar testimonios A ellos A los gobernadores Ay no solamente a ellos Aquellos que no son judíos También Sus seguidores eran judíos La mayoría de ellos Y sus discípulos Eran judíos Por cierto No solamente A los judíos Pero vas a ir Con los gentiles Y ahorita está La gente Están anotando Están viendo Ok Y luego le dice Lo siguiente Pero cuando los arresten No se preocupen Por lo que van a decir O cómo van a decirlo Y Mateo yo siento Que soltó ahí Donde estaba escribiendo Y dice No a eso no le entro ¿Cómo que cuando me arresten? O sea ni siquiera dice Ni siquiera Jesús les dice Si los arrestan No, no dice Cuando los arresten No se preocupen Por lo que van a decir O cómo van a decirlo Oye Jesús Oye si te estamos Siguiendo y todo eso Pero nos van a arrestar Por tu causa Por seguirte Y Jesús continúa En ese momento Se les dará Lo que han de decir Porque no serán Ustedes los que hablen Sino que el espíritu De su padre Hablará por medio De ustedes Me encanta esta escritura En medio de lo que Estés pasando Porque me vas a seguir En medio de lo que Estás pasando Ahí va a estar Dios En medio de la tormenta Que estás pasando Ahí va a estar El espíritu Y nota que le dice El espíritu De su padre No solamente De mi padre El espíritu De su padre Va a estar ahí presente Y va a hablar Por medio de ustedes ¿Qué les parece? Y tal vez Mateo Vuelve a tomar Su libretita Dice ok Yo no sé ¿Qué haríamos? Yo no sé ¿Qué haría yo? Arrestarme Y yo he estado En la cárcel No por lo que Te imaginas He ido A hacer ministerio Y todo eso Me salgo en la tarde Ya me dejan salir Me dejan salir El mismo día Quiero aclarar eso Ok Si me están viendo Por ahí ya saben Quienes son Me dejan salir Al final Y yo cuando salgo Y se escuchan Esas Las puertas Cerrarse atrás De mí Sé que va a haber Padres Hermanos Hijos Nietos Que se van a quedar Allá adentro Y no pueden salir Esa noche No pueden salir A currucar A sus hijos No pueden salir A besar a sus esposas No pueden salir A hacer lo que hacían Antes Algo hicieron Y fueron encarcelados Y se quedan En ese lugar Y Jesús les está diciendo A sus discípulos Porque no serán Ustedes los que hablen Sino que el espíritu De su padre Hablará por medio De ustedes Y fíjate lo que le dice Después de eso también El hermano Entregará la muerte Al hermano Y el padre Al hijo Los hijos Se revalarán Contra sus padres Y harán que los maten Tu hermano Le va a ir a decir Que tú me estás siguiendo Y te va a entregar O tu hijo Y los hijos Se revalarán Contra sus padres Y harán que los maten Oye Jesús Y esto va a suceder Porque te seguimos A ti Y nuevamente No quiero que se preocupen Si algunos de ustedes Están aquí Si no son seguidores De Cristo Bueno yo no le entro A eso Pero recuerda Que estamos escuchando Una conversación Y hay un punto De Jesús Para ellos Hay un reto Para ellos Y hay un reto Para nosotros Termina Jesús Esa parte Donde les dice Por causa de mi nombre Todo el mundo Los odiará Pero Jesús Nosotros queríamos Ser populares Nosotros queríamos Hacer viajes Para ir a proclamar Tu nombre Y la gente Iba a estar bien contenta Porque íbamos a andar Proclamando tu nombre Pero Jesús les dice Por causa de mi nombre Todo el mundo Los odiará ¿Seguirías a este Jesús? Si viniera Jesús Y nos estuviera hablando A nosotros En este momento ¿Cuántos de nosotros Dejaríamos lo que estamos Haciendo y diríamos Aún así Vamos adelante ¿Cuántos de nosotros Lo haríamos? Y muchos de ellos En este momento Se sienten un poquito Tal vez nerviosos Y tienen preguntas Y Jesús Les dice lo siguiente Y esto es lo que te dice El día de hoy También En Mateo Versículo 28 Capítulo 10 No teman Este es el meollo Del asunto Señoras y señores No Teman ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? Aquellos que Estamos Que seguimos a Jesús Que suceden cosas En nuestros días ¿Cuál es nuestra meta? No temas No temas En medio de lo que Estás pasando Dice Jesús Y les va a decir A ellos No teman A los que matan El cuerpo Pero no pueden Matar el alma Teman más bien Al que puede destruir Alma y cuerpo En el infierno No se venden Dice Jesús No se venden Dos gorriones Por una monedita Sin embargo Uno de ellos Caerá a tierra Sin que lo permita El Padre Y Él les tiene Contados a ustedes Aún los cabellos De la cabeza Aún cuando estás calvo Los dos o tres Que tengas Los tiene contados Dios Por muy Por muy cano Que tengas tu cabello Así que Nuevamente Esa expresión Así que No tengan miedo No tengan miedo Ustedes valen más Que muchos gorriones ¿Qué es lo que nos está Diciendo Dios El día de hoy A cada uno De nosotros Cuando lo seguimos Cuando seguimos A Jesús Nos está pidiendo Dios Que no tengamos Miedo Porque van a pasar Cosas a nuestro Alrededor Va a haber tormentas A nuestro alrededor Vamos a sentir Que alguien nos está Quitando el tapete Vamos a sentir Que algo no está Sucediendo Como nosotros Queremos A veces nosotros Pensamos Verdad Que cuando venimos Al cristianismo O confiamos en Cristo Que Cristo nos va a decir No temas Porque no permitiré Que algo malo Te pase O sea es una cosa Eso no es lo que Está diciendo Lo que Jesús Nos está diciendo Está diciendo No temas Cuando algo malo Te pase No estamos No estamos Exentos Cada uno De nosotros Cuando seguimos A Jesús Ahora hay una Gran recompensa Al final De todo esto Es vida eterna Es la promesa De Dios Para cada uno De nosotros Pero mientras Estamos aquí Mientras estamos En este lugar Dios quiere Que tengamos Una fe Que supera El miedo Señoras y señores Es una fe Que supera El miedo Porque muchos De nosotros Muchos de nosotros Tenemos temores Y puedes tener años Ya estar En una iglesia O puedes estar Años De ser cristiano Puedes tener Muchos años Y cada uno De nosotros Tenemos temores Cada uno De nosotros Tenemos Un temor Fe Que supera El miedo Hay una historia De Jesús Y sus discípulos Donde Jesús Se encuentra Está con ellos Nuevamente Están las multitudes Con él Están las personas Que le sirven Están sus discípulos Y Jesús Terminando de hablar Con ellos Le dice Vámonos Al otro lado Yo crecí En una frontera Con Estados Unidos Y nosotros Le decíamos A Estados Unidos Le decíamos El otro lado ¿A dónde vas? Voy al otro lado Ya sabíamos Todo lo que significaba Era cruzar El puente Para venir A los Estados Unidos Jesús les dice Aquí Vámonos Al otro lado Y hay que cruzar Van a ese lado Pueden ir caminando Pero él Dice Vámonos Al otro lado Se suben A una barca Y se suben A una barca Y van todos Muy contentos Y van cantando Canciones Alabando Todos son bien Tranquilos Y de repente Van en esa barca Y sucede algo Se viene una tormenta Y ahora está oscuro ¿Sientes a veces Tu vida Como eso? Que de repente Llega la tormenta A tu vida Que empieza A surgir Una oscuridad A tu alrededor Y la barca Donde van Nos dice La escritura Se empieza A hundir Y el viento Está soplando Fuerte Y esa barca Se está moviendo Se está moviendo De un lado Para otro Y la barca Se empieza a llenar Con agua Y la tormenta Sigue pegando ¿Te sientes así El día de hoy? ¿Sientes eso El día de hoy Que tal vez En tu vida Es como una barca Se está llenando De agua Y una barca Que se está llenando De agua Ya sabes Lo que va a pasar ¿Qué haces? ¿Qué haces Cuando Una enfermedad Viene el doctor Y te dice Estás enfermo De esto Y es más Que un resfriado ¿Qué pasa Cuando tu esposa O tu esposo O tu hijo Algo viene Y te dan una noticia Y dices tú ¿Cómo puede ser posible esto? No sé por lo que Estés pasando El día de hoy Cada uno De nosotros ¿Cuál es la tormenta En la cual Te encuentras El día de hoy? Pero Jesús Estando dormido Y una cosa Que a mí me impacta Mucho Es que Está esta tormenta Y Jesús está dormido Yo no sé Cómo Dormir Cuando la barca Se está moviendo Para todos lados Y está mojado Y está lloviendo Y en ese tiempo No eran las barcas Como la de ahora Que tenían Techito Y toda la cosa No, era una barca Y Jesús dice Se despierta Lo despiertan ¿Verdad? Dice Fíjate lo que Les dice Jesús ¿Por qué tienen Tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué tienen Tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ese es el meollo Del asunto Señoras y señores ¿Qué es lo que nos pide Jesús? ¿Cuál es el punto? A donde quiere Dios Llevarnos Al seguir a Jesús A ese punto Porque Dios Nunca prometió Que las tormentas No iban a pegar Dios nunca prometió Que cuando sigamos a Jesús Se iban a acabar Nuestros problemas Y a donde debemos De llegar nosotros Es a este lugar Que aunque las tormentas Que aunque los vientos Soplen Que nuestra barca Se esté hundiendo Nosotros Tenemos nuestra fe La palabra fe Significa confiar La palabra fe Significa confiar Es uno de los significados Básicos De la palabra fe No sé si lo pueden leer Es encomendarse A una entidad En completa y total confianza Creer y confiar Esta palabra la encuentras Tú en el libro de Juan Más de 90 veces En la primera de Juan Más de 9 veces La palabra creer La palabra pistis Es la palabra fe En griego Y esa es la misma raíz Implicación de total compromiso En quien se confía Para nosotros Quien es digno De confianza Aquel que dio su vida Por nosotros Señoras y señores Dios demuestra Su amor para con nosotros En esto En que siendo aún pecadores Cristo murió Por nuestros pecados Y Jesús sabía eso Y hay una pequeña prueba Para sus discípulos Y tu fe Si lo veo nuevamente Todavía no tienen fe Yo les pregunto a ustedes Y me pregunto a mí mismo Recuerdas que este mensaje Era para mí O es para mí Y espero que Dios Te esté hablando A ti en esta tarde Todavía no tienes fe Y Dios te dice Envía a mi hijo A morir en la cruz Todavía no tienes fe Te he sacado de otras Todavía no tienes fe Y voy a sacarte De las que vengas Todavía no tienes fe Esa es la pregunta Y la pregunta Que le hace Jesús A sus discípulos Es ¿Por qué? ¿Por qué no tienes fe? La fe extraordinaria Honra a Dios Señoras y señores Fe extraordinaria Honra a Dios La fe extraordinaria Te da libertad De amar Algunos de nosotros Estamos pasando Por situaciones difíciles En nuestras familias Con nuestros hijos Con nuestros cónyuges Con nuestros hermanos Hermanas Familias Fe extraordinaria Te da la libertad De amar Sabiendo que tú Puedes confiar en Dios Sabiendo que Dios Ya hizo contigo Lo que O hizo para nosotros Lo que tenía que hacer Ya envió a su hijo A morir en la cruz Por cada uno de nosotros Nos hace la pregunta El día de hoy ¿Qué te impide Seguir confiando en Él? No solamente Para tu salvación Sino también Por lo que está pasando En tu vida El día de hoy Yo no sé ¿Cuál es la tormenta De tu vida El día de hoy? No estoy metido En Facebook Buscando ¿Qué es lo que está pasando? Pero tú lo sabes Y Dios lo sabe ¿Dónde está tu fe? Porque una fe Extraordinaria Te da libertad Para amar Para amar a tu prójimo Para amar a Dios ¿Has conocido A personas así? Que algo está pasando En su vida Y ellos siguen firmes En su fe Yo conozco algunos Algo está pasando Alguien está moviendo Su bote La tormenta viene Están siendo zarandeados Y ellos siguen firmes ¿Es lo que te está Pidiendo Dios El día de hoy? Que tengas esa fe Porque Él ya cumplió Lo que tenía que hacer Primera de Juan Nos dice lo siguiente En el amor No hay temor Sino que el amor Perfecto Echa fuera el temor Pero pastor ¿De qué estás hablando? Es que tú no conoces A mi esposa Es que tú no conoces A mi esposa Es que tú no conoces Lo que está pasando En mi vida Te aseguro Que conozco Un poquito más De lo que te imaginas Porque este es El mismo Dios Esta es la vida Que yo he tenido También No ha habido Tormentas en mi vida Yo he tenido Que decir Me voy a aferrar A ti Y a veces Que le grito A Dios Dios despiértate ¿Por qué no estás Haciendo nada En mi vida? Hace rato Una canción Nos recordaba De eso ¿Dónde estás Señor? ¿Dónde estás? Cuando la tormenta viene En el amor No hay temor Y lo que nos está diciendo Jesús es No temas Yo estoy contigo Aún en la tormenta No temas No temas No temas Estoy contigo Cuando Jesús nos dice Sígueme Sígueme No nos promete Que van a acabarse Los problemas Nos está prometiendo Que vamos a tener Esa confianza Y no vamos a temer Alguien que aprendió Esto Fue el pastor Fue el apóstol Pablo Más adelante El apóstol Pablo No caminó con Jesús Tal vez no recibió Esas palabras Como los demás apóstoles Donde los demás Les dijo Sígueme Pero el apóstol Pablo Aprendió esto Y lo llevó a cabo En su vida Te voy a mostrar Un versículo Que es Tal vez Lo tienes hasta memorizado Y a veces No lo memorizamos Y a veces No lo vivimos Romanos 8 28 Donde Pablo Nos dice lo siguiente Ahora bien Sabemos Esto es Pablo Hablándonos a cada uno De nosotros Ahora bien Sabemos No dice pensamos Si notas eso No dice Pensamos Dice Sabemos Que Dios Que Dios dispone Todas las cosas Para el bien De quienes lo aman Los que han sido Llamados de acuerdo A su propósito O con su propósito Nota por favor Esa parte que dice Sabemos Sabes tú El día de hoy Sabes el día de hoy Sabes el día de hoy Sabes Que Dios dispone Todas las cosas Para el bien De aquellos Que lo aman Aquellos que tienen Esa fe extraordinaria Aquellos que dicen Me aferro a ti Señor Tienes eso en tu vida El día de hoy Mismo Pablo Nos dice un poquito Más adelante Quien nos apartará Del amor de Cristo La tribulación La angustia La persecución El hambre La indigencia El peligro La violencia Quien nos apartará Del temor de Cristo Y yo agregué Unas cosas Yo agregué Unas cosas Esas no están En la Biblia Quien te va a apartar Del amor de Cristo Desempleo Hijos desobedientes Falta de salud Cónyugo infiel Jefes deshonestos Problemas en el hogar Problemas de migración Quien te va a apartar Del amor de Cristo Algunos nosotros Tenemos el temor De republicanos En el senado Demócratas en la cámara Un presidente Con el cual estoy En desacuerdo De un estado migratorio Quien nos va a apartar Del amor De Cristo Tengamos mucho cuidado Señoras y señores Tengamos mucho cuidado Porque Dios ya hizo Su parte Al enviar a su hijo A morir en la cruz Para todos Y cada uno De nosotros Está disponible Esa fe extraordinaria Está disponible Para cada uno De nosotros No importa La tormenta Por la cual Estás pasando Primera de Juan 16-33 Prendete esto Llévatela el día de hoy Este es uno De mis retos Para ti El día de hoy El día de hoy Mi objetivo Era que te fueras Pensando Más que darte Un reto en sí Vayan a hacer esto Específicamente El día de hoy Mi deseo Mi deseo Es que te fueras Pensando Recuerda que este Sermón era para mí Pero te habló A ti Dios El día de hoy A una persona Le habló Te habló Dios El día de hoy Por medio De este mensaje Te habló El día de hoy Estás pasando Por algo Que te abruma Yo les he dicho Estas cosas Para que en mí Hay en Paz Una de mis Palabras favoritas Paz Pastor Armando Zúñiga Paz Yo les he dicho Estas cosas Para que en mí Hay en Paz En este mundo Afrontarán Aflicciones Pero anímense Yo he vencido El mundo Yo he vencido El mundo Llévate este mensaje Esta tarde Nuevamente No sé cuál es La tormenta Por la que estás Pasando El día de hoy Cuál es la meta De alguien Que sigue a Jesús Una fe Extraordinaria Señores Una fe Que va a atraer A otras personas A tu alrededor Una fe Que cuando tus hijos Vean esa fe Ellos van a decir Cuando algo está pasando En su vida Mi papá Y mi mamá Tenían fe Yo voy a tener fe También Lo pasamos Lo pasamos Por generación En generación Una fe Una fe Que cuando tu vecino Vea que estás Pasando por algo Y tú tienes Esa fe Extraordinaria Tu vecino Te va a ver Y cuando ellos También tengan problemas Van a venir Y van a decir ¿Cómo le hiciste? ¿Por qué saliste Adelante? ¿Cómo saliste Adelante? Es una fe Extraordinaria Que se empieza A desparramar A nuestro alrededor En tu familia En tu comunidad En tu ciudad Aún en este país Algunos de ustedes Tal vez en un futuro Regresarán A sus países De origen ¿Cuál es el objetivo De seguir a Jesús? Una fe Extraordinaria ¿Te acuerdas Que Jesús Hablaba de una fe Que mueve montañas? Una fe Que aguanta Los embates De una tormenta No importa Qué tan fuerte sea Y algunos de ustedes Están pasando Por tormentas Más fuertes Que otros Y los que no Están pasando Tormentas Hay una calma Antes de la tormenta Tenemos que estar listos Tenemos que estar listos Con esa fe Con esa fe Extraordinaria Esa fe Que no nos va A mover A nosotros Así que Señoras y señores ¿Cuál es la respuesta A lo que Dios Jesús dice Cuando dice Sígueme No temas No temas Voy a estar contigo Voy a estar contigo Esta tarde Cuando termine El servicio Aquí enfrente Vas a tener A un grupo De personas Ven con ellos Ven con ellos Una de las partes Más importantes De este servicio Es la oración El venir aquí El decirle a esa persona Ora por mí Está pasando esto En mi vida Y cada uno De nosotros Estamos en oración Antes del servicio Después del servicio Antes y después Abrazamos estos servicios Con oración No te cohibas Pasa al frente Nuevamente No sé lo que esté Pasando en tu vida Por esta tarde Dios te dice Jesús te dice No temas No temas Inclinemos nuestros rostros Padre Gracias por la oportunidad Que nos brindas En esta tarde De estar aquí De estar unidos Y nos brindas Señor Un pilar Donde nosotros Nos podemos agarrar Que tu rostro Padre Brille En cada una De las personas Que se encuentran Aquí presentes No importa Lo que están pasando Señor No importa Lo que se está moviendo No importa Lo que se está mojando Padre Sabemos lo que Nos dice Jesús No temas Aquí estoy Vamos a salir Adelante juntos Una bendición Padre especial Para cada persona Trae sanidad Donde necesitas Haber sanidad Señor Trae Señor Perdón Donde se necesita Haber perdón Trae sabiduría Donde se necesita Sabiduría Señor Trae sanidad Donde se necesita Tener sanidad Trae restauración Donde necesita Tener restauración Señor Pero al mismo tiempo Trae lo con Sentido común Para nosotros Señor Ayúdanos Ayúdanos A no dejarnos Manipular Por lo que está Pasando a nuestro Alrededor Gracias Padre Por estar ahí Por nosotros siempre En el bendito Y poderoso Nombre del Señor Jesucristo Amén